Gracias, señor Presidente. Nosotros desde el Bloque PJ Argentina Federal, Interbloque, vamos a acompañar porque siempre que se habla del tema de promover acciones para la inclusión y la permanencia de la población dentro del sistema educativo, lo valoramos, lo acompañamos. Pero frente al tratamiento que se dio en comisión de este programa de la Cédula Escolar Nacional, firmamos el dictamen en disidencia parcial porque hay puntos dentro del tratamiento y dentro de lo que propone la cédula que nos dan derecho a cuestionar. Cuestiones como, por ejemplo, que dentro de un contexto en donde hay una crisis económica y un recorte de presupuesto en la educación pública, si este programa efectivamente va a poder combatir la deserción escolar. También entendemos de que la implementación por sí solo de un programa que releva datos sin políticas de fundamento y de base que lleven realmente a que el educando permanezca en la escuela no tendría validez alguna, que es un programa que convierte por ahí a los docentes más que en un docente que tiene que estar preocupado en el perfeccionamiento y preocupado en la transmisión de los conocimientos en un data entry. Otro de los cuestionamientos que nos hacemos es que este conocimiento nominal de los alumnos y de su familia, porque el programa releva otro tipo de datos que nada tiene que ver con lo educacional, es que hace correr un cierto riesgo de que se termine estigmatizando a las escuelas con mayor disensión escolar y a los docentes de esa escuela, así como también facilitar el recorte de planes frente a la contratación de datos. El relevar datos que son pertinentes a la constitución de otros ministerios resultaría casi innecesario si se articulara una política de interconexión de los datos ya obtenidos. Pido, por favor, silencio. Gracias, Presidente. Así podemos respetar a los diputados cuando están planteando su postura. Muchas gracias. Y teniendo estos datos, si es necesaria y real la necesidad de implementar un programa que también cuenta con datos que tienen las provincias. De todas formas, lo celebramos, lo acompañamos, pero con estos cuestionamientos de este tipo de índole. Entendemos que el solo y mero relevamiento del dato no hace a la solución del problema educativo a nivel nacional y de la falta de presupuesto para implementar los programas beneficiosos al desarrollo de cada uno de los educandos y que vayan en detrimento cada vez más de la diserción escolar en cada uno de los distritos nacionales. Es por eso que vuelvo a reiterar que vamos a acompañar, pero no antes, dejando planteados estas disidencias parciales frente al proyecto que hoy estamos tratando. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.